¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ahí están! ¡Vámonos a saludar a todas las mujeres solteras! ¿Dónde están las mujeres que llevan los pantalones en la casa? ¡Arriba las manos de las mujeres que llevan los pantalones en la casa! ¡Y no les da pena decirlo! ¡Hasta arriba! ¡Híjoles, casi no hay mujeres que llevan los pantalones en la casa! ¿Dónde están las mujeres que llevan los pantalones en la casa? ¡Híjoles, no hay! ¡Vamos con Machito! ¡Aquí en la Chichilco! ¡Dónde están los hombres machos fuertes y poderosos! ¡Ajá! ¡El chublido de los hombres machos! ¡Ey! ¡No, hombre no! ¡Síguese! ¡A ver! ¡Un salón para las cámaras filmadoras! ¡Arriba las mujeres en la Chichilco! ¡Qué guapas están por cierto! ¡Vámonos a bailar y disfrutar con más música, el ritmo de alto homenaje! ¡Azú suena! ¡Y dice! ¡Así! ¡Vámonos a bailar y disfrutar con más música, el ritmo de alto homenaje! ¡Vámonos a bailar y disfrutar con más música, el ritmo de alto homenaje! ¡Vámonos a bailar y disfrutar con más música, el ritmo de alto homenaje! ¡Vámonos a bailar y disfrutar con más música, el ritmo de alto homenaje! ¡Vámonos a bailar y disfrutar con más música, el ritmo de alto homenaje! ¡Vámonos a bailar y disfrutar con más música, el ritmo de alto homenaje! ¡Vámonos a bailar y disfrutar con más música, el ritmo de alto homenaje! ¡Vámonos a bailar y disfrutar con más música, el ritmo de alto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Y la vida era como se escuchaba Trayamos juntos, nos hemos quitado Nosotros nos negociamos aquí viejo la chabal La canción que suena y dice así el reino de alto glitaje Para bailarla y disfrutarla ¡Vámonos! 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 Te traje mi pasión, me dejaste todo ¡Vámonos! 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 Y adorarte el beso de Dios, dentro de mi animación me da hasta el amor, un feliz día en el cielo, el consejo de Dios, y vio en el que vio. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Y no se sabía por qué Y ahora los hermanos mandaron los que ya estaban perdidos Y ahora los hermanos mandaron los que ya estaban perdidos Se va a parecer el motivo bajo el ordenado a tu pelo Es un rancho el poderío Porque se vio a la misma, porque me toman al mar Y me dio un reto y trago El hermano suelto en el mar Porque se vio a su disco Y ahora los hermanos mandaron los que ya estaban perdidos No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. 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 No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Música 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 Conocidos con la carta